Informativos UMH Buenas tardes, damos la bienvenida un día más a los oyentes que se suman a este espacio informativo en el que comentamos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar les envío el saludo habitual de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa y muy especialmente el de quien les habla, Claudia Cozar. Hoy es viernes 2 de julio y se conmemora el Día Mundial de los OVNIs. Desde los estudios de Arzabares, que no desde un planeta inexplorado, comienza Informativos UMH. ¡Arrancamos! La Cátedra Institucional de Cinematografía y Documental Gudi Lavaed de la Universidad Miguel Hernández clausura hoy viernes 2 de julio el curso de verano Descubriendo el lenguaje en el cine. Esta edición ha puesto el foco en la relación del cine y la ciencia. Para hablar sobre esta actividad tenemos en Informativos UMH al director de la Cátedra y del curso, Pablo Mas. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cuál ha sido la filosofía de este curso y qué temáticas se han abordado? Bueno, al final la filosofía del curso es la misma que la de la cátedra. Se trata de dar a conocer a la sociedad, a los alumnos de la universidad, a todos aquellos estudiantes que se han apuntado al curso por la intentura de aprender sobre cine, aprender algo más sobre el lenguaje cinematográfico y audiovisual. Y como hicimos el año pasado, que lo relacionamos con el cine y el rock, pues este año vamos a hablar de cine y ciencia y de cuál es la relación entre estas dos ramas del conocimiento que, como dijo ayer el profesor Bienvenido León, tienen una relación incluso un tanto incómoda, ¿no?, en algún aspecto. Pero bueno, de lo que se trata es de divulgar el lenguaje cinematográfico, de ayudar a que la gente aprenda a ver una película con ojos diferentes, entendiendo lo que se hace y por qué se hace, y aprender a disfrutar más con el fin de conseguir una sociedad mejor, y en este caso incluso una sociedad más científica, ¿no?, porque una de las conclusiones es que cuando el cine y la ciencia tienen una relación estrecha, las vocaciones científicas aumentan, ¿no?, y eso es pues siempre muy interesante. Por otro lado, ¿cuál es el vínculo entre el cine, la ciencia y la mujer? Bueno, ayer por la tarde tuvimos la proyección de una película de Carlota Coronado, ¿Por qué tan pocas?, se llama, un documental que luego tuvo un coloquio moderado por Mía Salazar, otra cineasta, productora, guionista y directora de documentales, y bueno, esta película al final lo que pretendía contar era por qué hay tan pocas mujeres en la ciencia. De hecho, es muy curioso, la película empezaba preguntando nombres de científicas y en Madrid, en el centro de Madrid, a la gente que pasaba, y la gente no pasaba de uno o dos nombres, no se conocía. El documental tiene como unas 50 entrevistas, desde niños y niñas hasta científicas como Margarita Salas, de más que reconocido prestigio, y la conclusión es la misma, ¿no? El papel de la mujer hoy en día en la ciencia es igual de importante que el del hombre, pero falta visibilidad, y esa visibilidad es lo que pretendemos hacer todos los años desde la cátedra, pues para apoyar y aportar un grano de arena a algo que debería ser una realidad, que es una sociedad feminista, y que no siempre es así, y que nunca hay que dejar de hacer esfuerzos para que eso sea así. Muy bien, Pablo Más, director de la Cátedra Institucional de Cinematografía y Documental Gudi Lavaed de la Universidad Miguel Hernández y del curso de verano Descubriendo el Lenguaje del Cine. Muchas gracias por participar en los informativos de la Radio Universitaria. Hasta pronto. Hasta pronto. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. El Museo de Ciencias MUDIC de la UMH organiza la Escuela de Verano y Verano de Museo. Damos paso a Dayanara Coronado. El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, MUDIC, ubicado en el campus de Orihuela de San Parados de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado la Escuela de Verano MUDIC 2021, dirigida a niños de 4 a 11 años que hayan estado escolarizados durante el curso 2020-2021, así como el verano de Museo para Adolescentes de 12 a 17 años. Esta iniciativa se desarrollará del 5 al 30 de julio en las instalaciones del Museo y de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO, de la UMH, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los organizadores de la Escuela de Verano MUDIC han programado talleres de inteligencia emocional, creatividad, ciencia divertida, juegos de interior y exterior, así como de agua, cine, etc. Por su parte, en la iniciativa Verano de Museo se desarrollarán cada semana dos proyectos diferentes de iniciación a la investigación, donde los participantes realizarán actividades relacionadas con temas ISTEAM adaptados a sus conocimientos. El CIO UMH organiza un seminario sobre estrategias de muestreo de área y sus aplicaciones a estudios forestales. Elena Sanz amplía la noticia. El Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa CIO de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado un seminario online sobre la estimación de indicadores de pobreza en áreas pequeñas bajo modelos de tiempo divididos a nivel de área y sus aplicaciones en estudios forestales. La investigadora de la Universidad de Roma, María Chiara Pagliarela, impartirá este seminario el próximo lunes, 5 de julio, a las 12 del mediodía. El seminario será retransmitido en directo a través de Google Meet. Para asistir a esta charla, se deberá realizar previamente la inscripción a través de cio.edu.umh.es. Un estudio liderado por el investigador de la UMH, Bernat Soria, sobre terapia celular combinada para COVID-19 recibe cerca de 460.000 euros. Dayanara Coronado, ¿qué nos trae sobre este asunto? El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha autorizado fondos por un importe de casi 460.000 euros a un proyecto pionero a nivel internacional sobre terapia celular combinada para COVID-19 con riesgo alto de mortalidad. El investigador principal de este estudio es el catedrático del Área de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, Bernat Soria. El estudio se va a concretar en un ensayo clínico en el que se incluirá a un grupo de 90 pacientes con COVID-19 con alto riesgo de mortalidad y a los que se les aplicará una terapia combinada. Para universalizar el tratamiento, es necesario construir una linfoteca, es decir, un biobanco con miles de dosis de medicamentos celulares. Para ello, el equipo investigador ha solicitado a la Agencia Valenciana de la Innovación 500.000 euros. El objetivo es que esa industria farmacéutica innovadora se quede en la comunidad valenciana y preferentemente en Alicante. Antes de despedirnos, queríamos informarles de que el próximo día 6 de julio tendrá lugar el webinar Enfermedades Crónicas, Tendencias, Desafíos y Más D, organizado por el programa InnoTransfer, en el que participa el Parque Científico de la UMH. En este webinar se darán a conocer las principales tendencias en el ámbito de las enfermedades crónicas y se expondrán las oportunidades de innovación que ofrece este campo. Para ello, expertos del sector hablarán sobre el panorama actual de las enfermedades crónicas y sobre aspectos relacionados como el resto sanitario que supone la atención a pacientes crónicos tras la COVID-19. Las inscripciones podrán realizarse en innotransfer.org. Y sin más, nos despedimos hasta el lunes en las ondas, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Disfruten del fin de semana. Saludos y salud. Saludos y salud.